Muy buenas amigos de Ready para Exportar, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, uno de los sectores más importantes de la economía dominicana, que es el sector de turismo, estamos hablando mucho de él, a propósito de que recientemente el país recibiera un premio de la Organización Mundial del Turismo por la recuperación del sector, pero también tenemos que hacer esa recuperación sea más equitativa, y aquí tenemos a una voz muy autorizada para hablar del sector de turismo, el doctor Juan Yadó tiene muchos años trabajando en este sector, es un experto en este tema, y ya ha escrito en sus artículos de la necesidad de que esa recuperación económica le llegue a más personas, a las MIPIMES y esa integración del sector. Cuéntanos, Juan, cómo ves esta recuperación del sector, y qué tenemos nosotros que hacer para que esta recuperación alcance a más sectores de la sociedad. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante. Comencemos por hablar sobre la recuperación. Si bien es cierto que nosotros, como destino turístico, hemos sido afortunados porque el mercado turístico internacional, y más particularmente el estadounidense, nos ha favorecido grandemente, aumentando el flujo de visitantes. En el Caribe somos el líder indiscutible en materia de recuperación, y recientemente la Organización Mundial del Turismo nos informa que somos líderes también a nivel mundial. Eso se debe no a ninguna obra o trabajo que haya hecho ninguna autoridad nacional, sino al hecho de que las condiciones de la pandemia se han mejorado muchísimo, tanto en el país como en nuestro principal mercado emisor, que es Estados Unidos, y hay lo que los economistas le llaman una demanda contenida. En inglés eso se dice pent-up demand. Es decir, hay una desesperación de la gente por salir a vacacionar. Y nuestro país ciertamente tiene unas condiciones insuperables para que la gente recobre la confianza en el viaje a nuestro país. No solamente es que tenemos una incidencia de contagios sumamente baja, casi nula, sino que tenemos ya más del 70% de la población con doble vacunación, lo que indica que podemos estar libre del COVID-19. Además de que tenemos a toda la fuerza laboral del sector turístico doblemente vacunada, que eso influye mucho en que los turistas se sientan seguros desde el punto de vista de la salud en los diferentes hoteles donde se hospedan. Entonces, el mercado norteamericano se ha volcado hacia República Dominicana. Hay que reconocer que todo esto se debe al extraordinario manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno. De eso no hay duda. Es decir, el gobierno ha actuado muy efectivamente para que nosotros hayamos podido lograr esas condiciones y hayamos podido eliminar las restricciones de viaje. Ya no es necesario, por ejemplo, para una persona que quiera viajar a nuestro país, tener una evidencia de que se ha hecho la prueba PCR o que se ha hecho la prueba de antígeno y está libre del COVID-19, del virus. Y eso se debe al trabajo del Gabinete de Salud, encabezado por el presidente Abinader y la vicepresidente Raquel Peña. Eso es un reconocimiento que es justo que se le extienda al gobierno. Bueno, nosotros actuamos de una manera temprana en la adquisición de vacunas. Es verdad que nos comprometimos más allá de lo que era necesario en cuanto al volumen de vacunas que compramos, pero me parece que fue bajo las circunstancias en que esas decisiones se tomaron. Me parece que fueron las correctas. El gobierno estaba desesperado por conseguir vacunas. Era muy difícil conseguirlas porque en Estados Unidos principalmente el gobierno hizo acopio de esas vacunas y era muy difícil encontrar en el mercado internacional vacunas efectivas contra la pandemia, contra el virus. Durante la pandemia mucha gente hablaba de que teníamos build back better, que luego que pasara la crisis teníamos que, no es simplemente recuperarlo, sino aprovechar todo eso que hemos visto, todos esos cambios del mismo consumidor, del mismo viajero consumidor, y cambiar, y mejorar, y ser mejores en sostenibilidad, y ser mejores en muchísimos aspectos. ¿Cómo podemos ser mejores en vida? Bueno, se nos quedó la segunda parte de tu primera pregunta, que es cómo asegurarnos de que el bienestar que produce este masivo flujo de visitantes se distribuya más equitativamente tanto en el territorio como en la población. Primero yo quiero contestar esa pregunta, porque es muy importante. Nosotros en cierta medida hemos tenido un gran éxito con nuestra industria turística, porque está basado fundamentalmente en el modelo de negocio del todo incluido. Aunque no fuimos los primeros en implementar ese modelo de negocio, algunos dicen que fue en Jamaica que se originó, otros dicen que fue el Club Bend de Francia que lo originó. Pero lo cierto es que nosotros estamos entre los primeros en usar masivamente ese modelo de negocios, y ese modelo de negocios nos ha dado una posición muy competitiva en el mercado internacional turístico. De manera que el modelo de negocio que todavía prevalece en la gran mayoría de los resorts nuestros es en cierta medida un determinante de nuestro éxito con el turismo. Lamentablemente, sin embargo, ese modelo de negocios tiende a concentrar el consumo de los visitantes en el hotel donde se hospedan. Son los hoteles los que realmente generan una desrama económica en el resto de la economía, porque demandan bienes y servicios que son consumidos en los hoteles. Pero eso hace que el eje del consumo sean los hoteleros. Es decir, los turistas han pagado un paquete de bienes y servicios que los induce a permanecer en el hotel durante toda la estadía. Regularmente es una estadía de siete días. Algunos paquetes son de catorce días, pero la mayor parte son de siete días. Entonces, esa característica del todo incluido induce a que el huésped se quede en el hotel. Lo ideal sería, desde el punto de vista de los objetivos nacionales de desarrollo, que el huésped salga del hotel, visite atractivos que están distribuidos en nuestro territorio y que su consumo de bebidas, de souvenirs, de cualquier otro producto o servicio que le interese, lo haga en diferentes partes del territorio. Entonces, ¿cómo lograr que ese modelo cambie para que incorpore bienes y servicios que son ofertados por la población en otros lugares del territorio nacional? Esa es la pregunta del millón. De hecho, hay ya un vigoroso mercado de excursiones, muy vigoroso, principalmente en el este del país, donde se concentra el grueso de las habitaciones hoteleras en operación. Es decir, nosotros, según el Ministerio de Turismo, tenemos unas 83.000 habitaciones hoteleras. Y en el este del país deben haber algunas 60.000. Es decir, que las dos terceras partes de la planta hotelera turística está concentrada en el este y, en consecuencia, el mayor mercado de excursiones fuera del hotel son las que operan en el este. El Jeep Safari, por ejemplo, es la excursión más solicitada. Pero también, antes de la pandemia, los cruceros demandaban excursiones. Por ejemplo, algunos de los cruceros que venían aquí a Santo Domingo. Demandaban excursiones en Yamasá y en Montreplata. Excursiones de pocas horas, de cuatro o cinco horas, porque los cruceristas regularmente se apegan del barco, pero regresan el mismo día al barco. En parte para consumir su cena, que ya la tienen paga en el barco. Pero eso es otra fuente de demanda de excursiones. De manera que no es que no tengamos cierta derrama económica fuera de los hoteles. La tenemos, principalmente con los consumos agropecuarios. Pero lo que al país se le presenta como un gran reto es inducir una evolución del modelo del todo incluido que incorpore componentes fuera del hotel. Yo pienso, por ejemplo, que nosotros debemos reemplazar el esquema de incentivos fiscales que tenemos para dirigirnos precisamente a estimular la evolución del modelo todo incluido y que los hoteleros y los turoperadores, los turoperadores principalmente, reciban los beneficios de esos incentivos para que rediseñen sus paquetes turísticos a fin de que parte de la estadía de los huéspedes en los hoteles la compartan con el resto del país. De manera que tenemos que buscar maneras de cómo influir sobre los turoperadores internacionales y los hoteleros a fin de que se compartan mejor los beneficios con la población y el territorio. Porque también tenemos que aprovechar nichos, o sea, Airbnb, el turista que ahora tiene una conciencia diferente, los digital nomads, o sea, estamos viendo pinceladas de un cambio de ese viajero. Eventualmente, ese enlatado no va a ser el preferido. Muy, muy buen punto. Airbnb es lo que nosotros preferiríamos como en términos de los intereses del país porque el turista que viene a alquilar algún apartamento o villa fuera de los hoteles, ese sí sale a consumir comidas, bebidas, souvenirs, excursiones, etcétera, fuera del lugar que alquila para su hospedaje. Según el ministro de turismo, el día pasado hizo una declaración diciendo que tenemos 53 mil habitaciones en propiedades de Airbnb y él mismo añadió que esas propiedades deben pagar impuestos. En cierta medida es muy justa la reclamación del ministro de que pague impuestos, pero es injusta por el otro lado porque a nosotros, al país, le conviene más el modelo de operación de Airbnb que lo que le conviene el de los resources, por las razones que ya he explicado. Entonces, los resources van a tener incentivos y no van a pagar impuestos y la gente de Airbnb van a pagar impuestos. Bueno, eso hay que discutirlo. Es decir, si ponen a los de Airbnb a pagar impuestos, también deben eliminarse los incentivos que tienen actualmente los hoteles. Pero de todas maneras, es muy correcta tu observación de que el tipo de alojamiento que proveen las propiedades de Airbnb es más conveniente para el país. Ahora, si tú quieres, nos vamos a la innovación y a la sostenibilidad. Ya te dije que el 95% de la planta hotelera es propiedad extranjera. Eso quiere decir que casi todos los hoteles son propiedades de cadenas internacionales. Son multinacionales que tienen operaciones en docenas de países. Por ejemplo, la cadena más grande española es Meliá. Meliá, la última vez que vi un dato, tenía más de 360 hoteles en 40 países diferentes. Las demás cadenas que son bien conocidas como Iberostar, Riu, el grupo Piñeiro y todo, también es lo mismo. Tienen hoteles aquí. Meliá tiene 32 hoteles en Cuba. El punto es que esa escala de operación le da a esas cadenas una ventaja competitiva con relación a otros pequeños operadores. Por eso es que los dominicanos se han salido como inversores del sector turístico porque no tienen las capacidades que tienen esas grandes cadenas. En consecuencia, esas grandes cadenas son capaces de generar por ellas mismas la innovación. ¿Por qué? Porque el mercado turístico es un mercado globalizado. Lo que eso quiere decir es que los hoteles de aquí tienen que competir con los hoteles de Phuket en Tailandia, por ejemplo, o los hoteles de Vietnam o la Filipina. Cuando un alemán en Múnich está viendo opciones de viaje, no solamente ve al Caribe y a República Dominicana en particular, él ve todo lo que se ofrece en los destinos del clima cálido, tal y como se llaman, los destinos a los que nosotros pertenecemos. En consecuencia, nosotros estamos compitiendo a nivel mundial como destino y en consecuencia los estándares de operación de la industria tienen que ser competitivos de clase mundial. porque de otra manera las inversiones en los hoteles no van a ser rentables. Entonces, nuestro país no debe preocuparse mucho en el sentido de la innovación porque esas cadenas están obligadas a innovar, porque de lo contrario no van a ser exitosas en el mercado globalizado que es el turismo internacional. Lo que a nosotros más nos debe preocupar es lo de la sostenibilidad. ¿Qué eso quiere decir? De acuerdo a la famosa definición del reporte de Brundtland de 1992 que dice que los recursos naturales deben preservarse para que puedan ser usados por las presentes y futuras generaciones. Y nosotros debemos poner los controles y las normativas necesarias para que nuestros recursos naturales puedan ser usados de manera responsable y sin que hagan daño a nuestros ecosistemas. Yo pienso que en eso el país ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Ahora estamos en una mejor situación con relación al nivel de conciencia para asegurar la sostenibilidad de la industria y en esto juega un papel obviamente muy importante las autoridades, autoridades nacionales que son las que tienen que ponerle el cacabela al gato a los inversores extranjeros. Todo aparenta con que nosotros vamos a seguir teniendo una lluvia de inversiones extranjeras en el sector turístico. Antes de la pandemia no pasaba una semana sin que se inaugurara un nuevo proyecto hotelero de inversores extranjeros. Y eso va a seguir porque estamos en una posición muy competitiva y muy atractiva para los inversores. De manera que yo pienso que las perspectivas de que podamos garantizar que el desarrollo futuro del sector turístico sea compatible con con las medidas de conservación de los ecosistemas. Eso luce positivo. Bueno, yo te ojalá esas palabras sean ciertas y ojalá sobre todo pensando en pedernales que realmente sepamos crecer protegiendo todo lo nuestro. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Así que te comprometo para una próxima vez que sigamos hablando de estos temas. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Gracias. 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 Gracias.